Vientos carnavales Vientos carnavales Vamos mujeres Así bailando, así gozando, zapatando, zapatando, zapatando ¿Cómo dicen? Vientos carnavales Vientos carnavales Para cantar, para bailar Vas a bandiñar, como encantos Comis para serpente Por una niñita, para señitar Cantaremos, bailaremos Vas a bandiñar, como encantos Saludamos Van Crema Producciones Vamos Don Gregorio Madalú Seguimos trabajando Y también saludos Para azúcar Con cariño Con cariño Llamar a papá Mi Por una niñita, para señitar Que es el número 8 Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Vissements Por una niñita Con cariño 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 Vientos cariño Have a pintado Astay enables Para la niñita Versa Pilingüe Con cariño Vientos cariño Con cariño Para la niñita Con cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza, fuerza, pandilla! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Manitos! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más!